El dólar Sakagabea, también conocido como dólar de oro, es una moneda estadounidense que se introdujo en el año 2000. Al público estadounidense no le gustó este dólar, por lo que no se produjo para su circulación. Pero usted es un coleccionista de monedas y alguien que busca una buena oferta en lo que respecta a monedas raras. El dólar Sakagabea ha alcanzado ahora un estatus de alto valor en el ámbito de las monedas antiguas. La gente ahora está haciendo una fortuna con sus alijos. Esta reflexión sobre la moneda de la estadidad y el dólar Sakagabea en 2000 es un ejemplo de esas raras ocasiones en las que el mundo numismático es bendecido con un error fortuito. Stax Bowers vendió esto en 2018 por 192.000 dólares. Esta presentación de Sakagabea fue una de las varias ventas registradas que ocurrieron en eBay entre junio y diciembre de 2018. Precio, 5.288 dólares.